Siempre me gustó cocinar, no vengo de tradición de cocineros, mi madre no es cocinera, pero trabaja de ama de casa, pero sí que le gusta mucho el tema de la cocina. Entonces supongo que me lo inculcaría ella, eso de hacer para hacer platos nuevos, entonces siempre estaba con ella metida en la cocina y supongo que vendría desde ahí arrastrado. Lo más importante para mí, la inspiración, el mar, es lo que me gusta, pero lo más importante, sabor. Que tenga sabor, centrarse en el sabor y después producto, producto y producto. La carne que utilizo voy a Bandeira, escojo los lomos, el pescado me acerco a Lonja, a la Lonja de Riveira, voy a la subasta. Sí que me molesto mucho en encontrar un buen producto, después elaboraciones muy sencillas. Pero el papel ese es, al final es lo más importante. Tú una vez tienes un negocio, sin clientes no tienes negocio, nunca te puedes olvidar de eso. Entonces el cliente, el cliente es el quien te marca. Está claro que puedes educarlo un poco, pero nunca puedes nadar contra corriente. Como digo yo, antes de montar un negocio tienes que sentarte y saber dónde lo estás montando. Sí que puedes enseñar, pero un poco, nunca nadar contra corriente. La estrella sí que te da visibilidad, pero al mismo tiempo presiona también, entiende que al final tienes que mantener un nivel, un nivel no solo gastronómico, sino un nivel de personal, un nivel que es caro, es caro. Pero sí que es cierto que a todo el mundo le suena, hoy en día está de moda a todo el mundo, lo de las estrellas Michelin, aunque no estén metidos en el mundo de la gastronomía, todo el mundo sabe más o menos de qué va. Entonces sí que da visibilidad. Y si es importante, no importante, pero sí que es un reconocimiento más. A ver, supongo que hay de todo, ¿no? Para mí, yo la valoro mucho. Una, por estudiar no te va a hacer ni mejor ni peor cocinero, lo que pasa que tienes una base, a partir de ahí es cosa tuya, pero por lo menos la base sí que la tienes. Tú cada vez que entra alguien, algún cocinero en el restaurante, cada vez que hay que coger un currículo, sí que se valora. Que tenga por lo menos unos estudios, sabes que hay eso. Los conocimientos están bien, pero después tiene que gustarte, tienes que involucrarte y tienes que romperte un poco la cabeza en buscar cosas, ya no solo nuevas, sino cómo mejorar lo que haces. Actitud y constancia. Ser constante. Esto es una carrera de fondo, no es un sprint. Siempre, porque hay cocineros que empiezan proyectos nuevos, que arrancan con una fuerza tremenda, pero después esto es duro. De nada sirve que metas un sprint así, si después bajas. Si puedes llegar hasta aquí, pues mantente aquí y manténlo.